sagitario es una semana para darle gracias al pasado pero dejarlo quieto donde pertenece en el pasado mi padre celestial le dice que es el momento de decir adiós pero un adiós para siempre realmente no el pasado gracias al pasado tú estás ahorita mismo en este presente inmediato así que hay que agradecer el pasado por lo bueno y por lo malo en especial esta semana dice agradezca al pasado por sus lecciones y déjelo donde pertenece para que usted pueda aprovechar al máximo la vida que todavía espera ser realizada por usted te esperan cosas maravillosas sagitario así que apártate del pasado déjalo allá y vamos para adelante vamos con toda confiemos en la voluntad de mi padre celestial y quiero que sepas que definitivamente lo que viene es grande eres único eres única no permitas que nada ni nadie te haga sentir lo contrario escribo en los comentarios soy único soy única decrétalo para que esta energía se apodere de ti y fluya en la semana este horóscopo semanal quiero ver exactamente qué viene para ti conecto fuerte contigo no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal completamente gratis dale clic en suscribirse y gratis vas a encontrar aquí tus predicciones todos los domingos y todos los días predicciones chiquitas bueno signos con los que vas a tratar con capricornio con leo con sagitario con libra con pisis o con gente de tauro si voy a dar tu mensaje especial del oráculo para mis sagitarianos y sagitarianas elemento fuego del zodíaco que dicen los ángeles para sagitario consejo especial ahí está hacia adentro escucha tu voz interior se acerca una etapa de florecimiento pero para eso hay que dejar atrás el pasado y vive momento a momento si deja atrás el pasado arrísgate vivir cosas del presente y ve despacio no no corras tampoco hazlo a tu ritmo pero quiero que sepas que es una semana donde te está diciendo el destino que el pasado hay que dejarlo atrás te lo recuerda mucho quizás es porque el pasado se aparecerá no lo sé pero te lo está recortando con mucha frecuencia energía general para los sagitarianos esta semana caballero de bastos eres tú en el tarot energía en contra o que hay que cuidarse esta semana los enamorados mucha energía a favor y paje de bastos sagitario te busca alguien del pasado es por eso alguien del pasado te busca o planifica buscarte alguien de tu pasado está planificando buscarte está planificando mensaje arte está planificando un diálogo con usted y por eso es que la energía habla como que el pasado déjalo atrás momento a momento ta 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 es por eso es una semana donde tu energía va a estar muy a flor de piel vas a ser sagitario en todo su esplendor vas a estar corriendo por aquí por allá vas a tener entusiasmo vas a querer hacer viajes vas a querer moverte demasiado rápido vas a querer como hacer todo ya y vas a estar metido metido en miles de cosas esta semana y entonces dice que la energía va a estar bastante ocupada salen contra la energía de los amantes o del amor porque quizás esta persona al aparecer puede desestabilizar todo desequilibrar un poco tu día a día o tu rutina sí como que tus quehaceres tu rutina y acompañó la carta del paje de bastos que es noticias apariciones o mensajes sale a favor porque quizás es algo que tú en el fondo estabas esperando o presentías ya sí entonces puede ser por eso o quizás también para algunos puede representar un personaje que ya está en tu vida y que estará como que presente durante toda la semana de manera positiva ayudándole a usted o quizás acompañándote sí también veo fuerte la energía nuevos empleos para la mayoría de ustedes que está buscando sobre todo si naciste en un día par energía en el trabajo la carta de el nueve de oros si estás pensando en renunciar o venirte de un lugar por una mejor oferta hazlo es el momento propicio porque si se va a dar y dice aquí con el nueve de oros en viceversa que a veces piensas muchos en los demás que la idea es que pienses más en ti porque si piensas mucho en los demás pues al final como que se te pueden robar tu suerte sabes vámonos ahora con la energía de el dinero sagitario y bueno hay bastantes gastos te van a invitar a una fiesta o un lugar y tú vas a estar pensando seguir uno porque realmente quieres ahorrar el dinero sí y luego quizás te puedes lamentar por haberlo gastado entonces dice aquí trata de ahorrar al máximo sagitario esta semana tu dinero porque te vas a arrepentir de haberlo gastado después energía en el amor quiero ver en el amor cuál es la energía me anuncian que alguien del pasado aparece abril puede decirse que es un mes kármico donde aparecen gente del pasado quiero ver exactamente qué va a pasar con los sagitarianos esta semana sagitario en el amor me dieron cuatro cartas voy a hacer lectura de las cuatro tal cual como salieron aquí carta número uno nunca yo había sentido una pasión tan intensa o una química tan fuerte con una persona quiero decirle la verdad a esta persona y quiero decirle lo que estoy sintiendo ya no me quiero callar más porque quizás no le dije todo en su momento o quizás oculte algunas cosas esto lo hice por ego porque dejé que mi orgullo se interpusiera en nuestra conexión y la final no fluyí no fluí perdón no fluí como tenía que fluir y definitivamente ahora me arrepiento dejé que mi orgullo se interpusiera y mi ego jugó una mala pasada aquí por miedo y aunque no estoy cerca de esta persona siento que nuestro amor o nuestra conexión nuestro gusto sigue allí a pesar de la distancia yo me siento aún unido unida a ti que fuerte que fuerte esta energía que acabo de ver aquí una carta más siempre estoy anhelando te soñando despierto que fuerte que fuerte sagitario complemento de esta lectura sí efectivamente esta persona es de tu pasado no tienes contacto con ella que es ahorita mismo o lo vas a tener pronto sí o lo vas a tener mañana pasado esto es algo que viene ya puertas sí y dice que esta persona está un poco estancada o estancado en su vida sentimental por ti porque porque definitivamente esta persona ahora es cuando ve las cosas con claridad ahora es cuando ve que peleaste tú solo tú sola sagitario por la conexión que quizás esta persona no lo dio lo que tenía que dar y de pronto ahorita se arrepiente también puede ser la carta de la torre junto al dos de oros sí las cosas venían un poco desequilibradas no estábamos en la misma sintonía y entonces tuvo que tomar una distancia que fue dolorosa aunque no se quería realmente de ambas partes una sola persona cargaba el peso de la conexión y la otra simplemente se dejaba llenar de basura la cabeza por terceros y sagitario quizás fue débil y tomó decisiones quizás no siguiendo su corazón pero el destino los vuelve a unir o los pone cara a cara antes de que se termine el mes de abril para aclarar esta situación que fuerte qué mensaje te da el tarot paje de copas no hay que ignorar los sagitario es momento de dar la cara y frente a esta situación solteros y solteras que no hablan y salen con nadie quiero darles un mensaje especial solteros y solteras que no hablan y salen con nadie en este momento solteros y solteras que no hablan y salen con nadie no quiero perseguir más que venga lo que quiera venir y que llegue lo que tenga que llegar pero yo no voy a estar buscando a nadie es la energía porque las veces que lo he hecho me ha salido mal y definitivamente ahorita mismo yo quiero centrarme en otras cosas y si el amor es para mí pues que llegue así que las noches te pienso o piensas o recuerdas a alguien del pasado pero sabes como que no quieres esta persona de vuelta o probablemente que no hay oportunidad el mensaje y el consejo es no descartes la posibilidad de volverte a enamorar sagitario y tampoco te cierres tanto al amor el amor es parte fundamental de la vida parejas sorpresas gratas entre las parejas y terceras personas rechazadas alguien busca tu pareja y tu pareja le va a rechazar por ti mensaje y consejo tienes a una buena persona al lado aunque de pronto ahorita mismo lo dudes y te mates la cabeza pensando es una buena persona la que tienes al lado por orgullo no te busque y ahora quiero que la tierra me trague y me escupa al lado tuyo porque finalmente estoy pensando en regresar estoy pensando en buscarte mensaje final haz de espada si lo haré sagitario repito alguien el pasado regresa prepárate prepárate sagitario porque la cosa está heavy señoras y señores iniciales de nombres de personas con las que probablemente vayas a tratar hablar verte charlar o tener algún tipo de acercamiento importante esta semana la letra o la letra u la letra r la letra s la g la v la e la w y la letra p que los ángeles la virgen diosito te proteja te amparen yo te veo mañana con mis predicciones más cortas el domingo con las extensas no olvides que hago en vivos los lunes y los domingos para que no te los pierdas te quiero mucho chao chao